Centenario ¿Qué tiene relación con el número cien o con la centena? Persona, ¿qué tiene cien o más años de edad? ¿Qué tiene cien años o más de edad o de existencia? Fecha en que se cumplen una o más centenas de años desde que se produjo un acontecimiento Celebración o fiesta con que se conmemora esta fecha Moneda mexicana de oro con valor nominal de 50 pesos que circuló entre 1916 y 1930 Posteriormente ha cotizado en el mercado por su peso en oro Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós!